Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera y en esta videoclase, junto con la doctora Ada Tandazo del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, voy a tener el gusto de explicarles algunos aspectos de las operaciones interiores en el impuesto sobre el valor añadido. El esquema de la elección será el siguiente, comenzaré analizando el concepto de entrega de bienes, seguiré con el de prestación de servicios, lo complementaré con los supuestos de no sujeción que se prevén en la ley y terminaré precisando cuándo se produce el devengo, es decir, la realización del hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria en las operaciones interiores. Las entregas de bienes se definen en la ley como la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dentro de los bienes corporales se incluyen el calor, el frío, el gas y la electricidad. Tengamos en cuenta que la transmisión del poder de disposición no sólo se realiza mediante la compra-venta, sino a través de cualquier otro negocio jurídico como la permuta o la expropiación. Además, se incluyen como transmisión del poder de disposición las ejecuciones de obras sobre edificaciones con un requisito, que el empresario aporte materiales cuyo costo exceda del 40% de la base imponible. Así se dispone en el artículo 8.2.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Y también se van a considerar entrega de bienes, los arrendamientos con opción de compra, pero sólo desde el momento en que exista el compromiso de ejercitar la opción, según el artículo 8.2.5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. La entrega de bienes se complementa con los supuestos de autoconsumo, como operación asimilada. ¿De qué estamos hablando en el caso del autoconsumo? Pensemos en el ejemplo de un carnicero que utiliza algunas piezas de carne para su consumo personal o de su familia. En este caso, cuando el carnicero adquiere esas piezas de carne de sus proveedores, ha soportado un IVA que resulta deducible y, sin embargo, después la carne la utiliza para su propio consumo. Si la hubiera adquirido para su propio consumo, no hubiera podido deducir el IVA. Por este motivo, el autoconsumo se somete al impuesto sobre el valor añadido a precio de mercado. En concreto, el artículo 9.1 de la Ley del Impuesto contempla diversos supuestos de autoconsumo. La transferencia de bienes del patrimonio empresarial al personal o al consumo del particular. Este es el ejemplo del carnicero que hemos visto antes. También la transmisión gratuita de bienes del patrimonio empresarial. Si el carnicero regala las piezas de carne a su sobrino, también estaremos ante un supuesto de autoconsumo que deberá agravarse. Y, por último, el cambio de afectación de bienes de un sector a otro diferenciado de la actividad empresarial o profesional. Pensemos que una persona adquiere un ordenador con el fin de destinarlo a operaciones sujetas al IVA y, sin embargo, después pasa a utilizarlo para realizar tan solo actividades exentas. Cuando compra el ordenador para realizar actividades sujetas, tiene derecho a deducirse el IVA. Por ello, si después lo transfiere a un sector de la actividad empresarial exento de IVA, va a tener que pagar el impuesto correspondiente. Así se prevé en el artículo 9.1.c de la ley del impuesto. Veamos ahora el concepto de prestaciones de servicios. El artículo 11 de la ley del impuesto establece un concepto general. El ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio, como puede ser el caso de un abogado o de un fontanero. Y se incluye también la cesión de uso o disfruto de la propiedad intelectual o industrial. Por ejemplo, la cesión de los derechos de autor sobre un libro o de una patente. Y la venta de bebidas o alimentos para consumo inmediato en restaurantes y establecimientos de hostelería. Podríamos pensar que estamos ante una entrega de bienes, pero no. La ley lo configura como una prestación de servicios. Ahora nos ocuparemos de algunos supuestos específicos o dudosos de prestaciones de servicios regulados en el artículo 11 de la ley del impuesto en relación con otros preceptos. ¿Qué sucede con las ejecuciones de obra que no sean entregas de bienes? Son prestaciones de servicios. ¿Y cuándo no va a ser entrega de bienes? Cuando el empresario no aporte materiales cuyo costo excede del 40% de la base imponible. Porque si excede del 40%, con arreglo al artículo 8.2.1, estaríamos ante una entrega de bienes. Algo semejante sucede con los arrendamientos de bienes con o sin opción de compra. Es una prestación de servicios, pero si existe opción de compra y hay compromiso de ejercitar la opción de compra, se tratará de una entrega de bienes con arreglo al artículo 8.2.5 de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Además, la ley prevé el supuesto de autoconsumo de servicios en el artículo 12 de la ley del impuesto. Es un concepto análogo al autoconsumo de bienes. Pensemos que un abogado elaboró un dictamen gratuito para un amigo. Pues bien, el abogado al comprar los libros, pagar el alquiler de su despacho, recibir otros servicios, ha podido deducirse el IVA y, por tanto, si presta el servicio gratuito, va a tener que tributar esa operación por el impuesto sobre el valor añadido como autoconsumo de servicios. La ley contempla la delimitación del hecho imponible con supuestos de no sujeción. Uno de ellos, especialmente interesante, es la transmisión de bienes que constituyen una unidad económica empresarial. Pero recordemos que, en este caso, si dentro de esa unidad económica empresarial se transmiten bienes inmuebles, van a estar sujetos la transmisión de los inmuebles al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Así se deduce del artículo 7.1 de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Tampoco estarán sujetas las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial, artículo 7.2 de la ley del impuesto sobre el valor añadido, ni las prestaciones gratuitas de servicios de demostración con fines de promoción, artículo 7.3 de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Un último supuesto peculiar es el de la entrega de bienes o prestaciones de servicios realizadas por entes públicos sin contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria. Así se prevé en el artículo 7.8 de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de vado que adquiero de un ayuntamiento a cambio del pago de una tasa. Veamos ahora cuándo se produce el devengo regulado en el título cuarto de la ley. En la entrega de bienes, en el momento de la puesta a disposición. Da igual que la venta sea a plazos o que exista un pacto de reserva de dominio o un arrendamiento con una cláusula de transmisión de la propiedad de carácter vinculante. En todos estos supuestos, en el momento de la puesta a disposición del bien, se produce el devengo con arreglo al artículo 75.1, primero de la ley del impuesto. Ahora bien, si se produce un pago anticipado, en ese caso, ese pago anticipado dará lugar a un devengo por las cantidades recibidas en concepto de anticipo. Anticipado se refiere antes de la puesta a disposición del bien. Así se prevé en el artículo 75.2 de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Veamos, por último, cuándo se produce el devengo en las prestaciones de servicios. Por regla general, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones grabadas con arreglo al artículo 75.1, segundo de la ley del impuesto. Sin embargo, en los arrendamientos, suministros y otras prestaciones de tracto sucesivo, el devengo se va a producir cuando resulte exigible la parte del precio que corresponda a cada percepción. Es decir, cuando resulte exigible cada uno de los pagos del alquiler. Así se deduce el artículo 75.1, séptimo de la ley del impuesto sobre el valor añadido. Con esto concluyo esta videoclase dedicada a las operaciones interiores y continuaré con una segunda videoclase dedicada al mismo tema. Muchas gracias.